Estamos de vuelta en este espacio TIT, Tecnología y Telecomunicaciones, con un servidor Idekel Morrison para compartir con ustedes más información respecto al mundo de la tecnología y las telecomunicaciones. Los conceptos que usted quiera aclarar, las informaciones más recientes, los temas que se están debatiendo en todo el mundo, en el fascinante mundo de la tecnología y las telecomunicaciones. Como le habíamos comentado dentro de lo que era nuestra propuesta para esta semana, vamos a hablar un poco de un celular que va a trabajar con un sistema operativo Linux. Esto es increíble, estamos hablando del OpenMoco, que es el particular nombre de un proyecto enfocado a desarrollar un teléfono inteligente o smartphone basado en Linux. El primer modelo de este teléfono es el NIO 1973, que es el que ustedes están viendo en su pantalla, disponible a un precio de 300 dólares. Cuando hablamos de un software de código abierto, como hemos comentado en otras entregas, es una tendencia que hay a que el software sea libre. Ustedes saben que cuando usted utiliza un sistema operativo, por ejemplo como Windows, usted tiene que adquirirlo, tiene que comprarlo. Hay un sistema operativo que es Linux, que hace la misma función que el Windows, que hace posible que su computador trabaje, que es totalmente gratuito y es lo que se llama sistema de código libre o software libre o sistema abierto. En este caso estamos viendo un celular que va a tener como base de su funcionamiento en software un Linux. Es interesantísimo y hay un segmento importante a nivel mundial de personas que siguen estos tipos de sistemas operativos y OpenMoco es un proyecto para crear ese smartphone bajo el estándar GSM, que es un estándar de comunicación inalámbrica europeo, en el caso también digital, y este estándar va a permitir que se esté trabajando con este nuevo sistema operativo Linux, ya nuevo en el uso de los teléfonos celulares. Y hay dos versiones, una versión para principiantes que estará costando de 300 a 450 dólares, y una versión ya avanzada para usuarios que quieran hasta introducirle nuevo software a su celular, que estará costando unos 600 dólares. Lo importante de este tipo de equipo es que va dándole la posibilidad a todas estas personas que trabajan bajo los sistemas de código abierto, bajo todos estos paquetes de software libre, código abierto, Linux, que ellos mismos puedan desarrollar nuevas aplicaciones, nuevos programas e instalarlo en sus celulares. Esto es interesantísimo y fíjense que incluso la presentación del equipo es sumamente interesante, muy manejable, bien pequeño, y es de los primeros dispositivos con un concepto ya más masivo. Sabemos que hay algunos smartphones que trabajan, por ejemplo, con Linux, que eso se ve en el mercado, y hay otros que tienen PAM, el sistema operativo de PAM, pero este sería el primer teléfono inteligente, realmente con Linux, para venderse de forma masiva. Es una tendencia interesantísima. Y hay dos cosas que se están dando en el mercado. Una que tiene que ver con el uso de Internet, todo converge hacia la web, y otra que tiene mucho que ver con el uso de los sistemas de código abierto, software libre. Esto está cambiando las reglas del juego en el mundo de la tecnología y las telecomunicaciones, y es muy ventajoso, ya que va a permitir que la tecnología se abarate, y que se tenga un mayor acceso masivo a la tecnología, que es algo que se debe de aspirar, porque la tecnología transforma las vidas de las personas, y puede ser un instrumento muy eficiente para el desarrollo de nuestras sociedades. También queríamos hablar con ustedes, en algunas ocasiones hemos comentado, de la evolución que ha tenido el proyecto de One Life to Per Child. Ese proyecto, que es una computadora para cada niño, y que inició con el nombre de la computadora de 100 dólares. Y ustedes ven algunas imágenes de cómo va ese prototipo. La información más reciente que hay al respecto, es que la compañía Intel, ustedes saben que Intel es una compañía, Intel y Electronic, especializada en el desarrollo de procesadores y de electrónica de estado sólido, de circuitos integrados, pero sobre todo de procesadores. Recuerdan ustedes que casi todas las computadoras tienen un loguito parecido al que se ve ahí, que dice Intel Inside. Eso significa que tiene un procesador Intel dentro, la famosa generación Pentium, actualmente los Intel Core Duo, que son procesadores de doble núcleo, que es como tener dos procesadores en uno. Esta compañía Intel estaba preparando una computadora de bajo precio para competir con el proyecto del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es esa computadora que ustedes ven en pantalla, de Negro Ponte. Y ellos pretendieron competir con esta iniciativa que tenía el MIT y lanzar su propia computadora a precios económicos. Ellos han llegado a un acuerdo para aprovechar el desarrollo de Intel en cuanto a los procesadores y al desarrollo de equipos electrónicos y aprovechar los avances que se han logrado con esta computadora de 100 dólares. Yo creo que es una alianza que va a permitir mucha sinergia entre ambas partes y sobre todo detrás de esto lo que hay son negocios dentro del mundo de la tecnología. Fíjense como lo que se quiere es que cada computadorista de esta tenga un procesador Intel. Al final del día, aunque sea a precios económicos, yo creo que eso hay que reconocerlo y se valora, pero también debe mantenerse un punto de equilibrio y un retorno de la inversión. Este es uno de los principales ejecutivos de Intel, presentándola a las computadoras de bajo costo. Y este proyecto ahora va a tener nuevos brillos y va a permitir que esa iniciativa pueda desarrollarse más rápido. Hemos visto que se han logrado avances, pero todavía no deja de parecer un juguete la computadora de 100 dólares y las aplicaciones que tiene son un poco limitadas. Por lo tanto, esta alianza con Intel va a ser muy positiva. De este proyecto que pretende, ya la computadora no cuesta 100 dólares, que serían unos 3.000 y tanto de pesos dominicanos, anda por los 150 dólares, 160. Por lo tanto, de todas formas, sigue siendo un precio muy económico. Imagínense que una persona pueda tener un computador en menos de 4.000 pesos, en 4.000 pesos, es un precio bastante accesible, y va a ayudar a los países en vías de desarrollo como el nuestro a poder tener acceso a la tecnología y que estos computadores se utilicen para llevarse a las escuelas y para utilizarse en los procesos de alfabetización. Utilizar la tecnología como una aliada para educar a nuestra población, que eso es lo que debe perseguirse con el uso de la tecnología. Vamos, amables televidentes, a nuestra última pausa comercial. No se muevan que volvemos con más información de interés para ustedes.